Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Rai vara llorino cari aida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, a ver Corba, tariño, te voy a Que se vola un piara covena, piara covena Que se doni ame yaba nai rena, voy yaba nai rena Arie iska coro gusatave, pena moya vila mara kiave Mami, papako, piase samayao, me piase samayao Nai duje sanga biao, ra chao, ji ji biao, ra chao Arie nai kachu oru suave, pena moya vila mara kiave Chichi 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 moya vila mara kiave Baha pa nidhe meri dosto Mena gaya ki pakti kuswa Pari dhekhe, maare yaasik bhaiyo ke liye kis tariqe se Song le kyaare Taas gargi ya maare yaakas bhaiya Anandir bhaiya Madhulabu ki pari is dunia me Yahaan koi kisi ka na hoca hai Jou diil se diil ko laga biaita Jou diil se diil ko laga biaita Yo, una vez que me llora 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!